Hola a todos y bienvenido a Fine Arts, un programa dedicado al cine independiente, festivales, ceremonias, además de otros aspectos relacionados al séptimo arte. Hoy vamos a hablar sobre G.C. Films, la escuela de cine y la ampliación de los conocimientos cinematográficos. Hoy en día aquellos que están interesados en ampliar su conocimiento del séptimo arte o empezar una carrera en el cine tienen muchas opciones para prepararse. Hay muchas escuelas en las que pueden iniciar sus estudios. Una de estas opciones es G.C. Films, la escuela de cine. Pero, ¿qué es lo que ofrece exactamente? ¿Qué lo hace diferente a los demás? Vamos a tratar este tema, vamos a desarrollarlo con nuestros invitados especiales, los cineastas Giovanni Cuevas, y Bartolomé Tellado, aquí en Fine Arts.